Nuestras cámaras de seguridad captan el momento en el que una dulce e inocente pequeña se encuentra jugando felizmente en una máquina tragamonedas. De repente cuando se estaciona un vehículo net polarizado por completo, baja un payaso un poco sonroso. Se acerca la niña tarareando una especie de canción de payasos y mirando así a todos lados se acerca a ella por completo. Empieza con una divertida broma. La niña lo ve y se nota su alegría, ya que es una pequeña muy dulce y de corazón noble. El payaso sigue bromeando con ella. De repente podemos observar brevemente que se baja otro sujeto. Resulta ser otro payasito que antes de cerrar la puerta también se percata de que nadie más esté mirando. Cierra la puerta del vehículo con mucho cuidado y va donde se encuentran su colega de profesión y la dulce niña. Se presenta con la niña y comienzan a regalarle más sonrisas. Siguen regalándoles monedas. ¿Acaso están buscando algún premio bordo en esta máquina? El otro payasito le indica cómo debe jugar para poder ganar monedas. La niña salta de la emoción. Siguen actuando de una forma muy sorpresa ya que claro es muy poco probable que unos payasitos anden en esta clase de vehículos polarizados y misteriosos. De momento se siguen divirtiendo y gastando bromas un poco agrias que para los ojos de esta dulce niña terminan siendo graciosas. Entre los dos se dicen algo o más bien es una orden de uno a otro. Este payasito se desentiende de los dos y se dirige hacia el vehículo donde de una manera sigilosa y sin que nadie lo note abre la puerta. La abre y trata de hacer como si nada pasara. Como si la puerta hubiera estado abierta desde un principio. Y obviamente para todos los que se acercan a esta despensa es así ya que nadie está tomando en cuenta este hecho. Se ponen a saltar y a seguir jugando a lo que se acerca nuevamente el otro payaso que ya había dejado todo preparado en el vehículo. Se dan más instrucciones. Por supuesto junto con la dulce e inocente niña. Hay una mujer que se muestra un poco confundida por la situación pero de momento no le toma mucha importancia. Comienzan a saltar nuevamente y de a poco llevando a la pequeña más y más cerca de su vehículo. En el camino la mujer que tuvo un mal presentimiento aún no se aleja de la escena. Quizás disimuladamente para poder ver qué es lo que finalmente va a suceder cuando ve que intentan llevar a la niña en su vehículo. Ella los interrumpe y así logra quedarse con la niña y frustrar la acción que querían cometer estos falsos payasos. Ellos rápidamente se suben a su vehículo y hasta los nervios lo traicionan al que conduce que tuvo inconvenientes para poder arrancar el vehículo. La niña ya estando a salvo comienza a ser cuestionada por esta mujer que ha realizado una acción muy importante para esta dulce niña. La niña por sus gestos está dando a entender que ella no conocía a estos supuestos payasos. ¿Quién va a fijarse o pensar que los payasos que animan todas nuestras fiestas infantiles van a realizar un acto de p***? Siguen avanzando y finalmente se van para que pueda llegar la niña sana y salva a su casa.